Amigos de BoxenoCodeInforma, es lunes y con él llega su cápsula de los resultados del boxeo mundial. Entérate qué sucedió el pasado fin de semana. La sección informativa es presentada por el WBC Store, la tienda oficial del Consejo Mundial de Boxeo. Visita su página web wcstore.com para adquirir artículos oficiales. El viernes 20 de mayo Antonio Tony Morán superó a Jeffrey Torres en Filadelfia por la vía de la decisión unánime después de ocho asaltos. Las tarjetas de los jueces fueron 77-75, 79-73 y 77-75. El sábado 21 de mayo la campeona mundial de peso superligero del Consejo Mundial de Boxeo y de la IBF, la inglesa Chantel Cameron retuvo sus coronas al derrotar por amplia decisión a la excampeona mundial Victoria Noelia Bustos allá en Inglaterra. En Alemania, Ana Labrón Carrasola peleó con Sara Burman, quien ganó por la vía de la decisión unánime. Sin embargo, reportes que me llegan del viejo continente, la local no convenció a su público, esto tras recibir muchos golpes por parte de la mexicana. Con esta victoria, ahora es campeona plata del Consejo Mundial de Boxeo y Mundial IBO en la categoría de los pesos mínimos. En Phoenix, Arizona, el cubano Joelvis Gómez mantuvo la marca de invicto, pero para continuar con esta racha, tuvo que recorrer toda la distancia por primera vez en su carrera para derrotar por decisión unánime al peleador mexicano Jorge el Demonio Cota, un guerrero que lo dejó todo arriba del ring. El pleito fue la categoría de peso welter. Las tarjetas de los jueces fueron idénticas de 190. También ahí, David Elbandera Roja Benavides conquistó el título interino vacante en peso supermediano avalado por el Consejo Mundial de Boxeo al derrotar por knockout técnico en el tercer round al excampeón mundial canadiense David Lemieux. El bandera roja demolió a Lemieux, ya que lo sometió desde el minuto inicial del combate hasta en el tercer round, cuando el referee Harvey Duke detuvo la pelea. Recuerda regalarnos un like en el video para que esta cápsula llegue a más personas. Dejen todas sus manitas arriba y apóyenos. Llegamos al final, suscríbete al canal y te recuerdo que entres a la tienda del WBCStore.com para obtener tus artículos oficiales. Tienen muchos productos y seguramente saldrás con alguno. Vean nada más esta gorra. ¡Qué hermosa está! Y la puedes encontrar ahí. Entra a su página web. Que tengan excelente semana. Saludos a todos. ¡Gracias!